La reflexión sobre cada doctrina o enseñanza de la Biblia y su organización en nuestro propio pensamiento es tarea de cada creyente en Cristo. Esto es hacer teología. Los cristianos muchas veces permanecen con un conocimiento básico de las escrituras, no porque sea su deseo conformarse con lo fundamental del cristianismo, sino porque encuentran en los libros de teología un lenguaje muy difícil de entender. Muchos pastores y creyentes anhelan profundizar en la palabra y ser más precisos en la doctrina, pero cuando empiezan a leer un libro de teología sistemática por Herman Babin, Luis Berkhoff o incluso Wayne Gruden, sus deseos por aprender se ven mitigados. El título del libro es una invitación seria al lector para que ejerza su capacidad como teólogo. A veces pensamos en la teología como un ejercicio frío de alguien encerrado en una oficina y con una montaña de volúmenes a su alrededor. No dudamos que esa reflexión tenga su valor y seguramente han sido muchas las horas que nuestro autor ha dedicado a esa tarea de escritorio. Por eso es importante que juntemos las diferentes enseñanzas de la Biblia en una manera sistemática y que lo hagamos usando métodos de interpretación probados por el tiempo. De esa forma llegaremos a formular una teología que es consistente y está fundada en la verdad. En el libro Todos somos teólogos, Sproul nos presenta una introducción a la teología sistemática. En este libro podemos ver la teología como la ciencia más elevada, pero sin que se le quite su parte de poesía. A pesar de que se desarrollan temas complejos, el libro muestra una redacción agradable y un lenguaje accesible. La teología sistemática se vuelve necesaria en la vida del creyente porque solo la Biblia tiene autoridad para definir qué debemos creer y no solo qué creer respecto a quién es él, sino sobre toda la realidad. Dios, en su palabra, volvió a imprimir las verdades que ya había escrito en su creación para que su revelación especial nos ayudara en nuestra comprensión de su revelación natural. Entonces, al ser la escritura nuestra regla de fe, la teología sistemática tiene como objetivo recolectar lo que la Biblia entera enseña respecto a algún tema en específico, como la oración, la iglesia o la salvación. El autor demuestra su habilidad para hacer que los temas complejos sean entendibles. Nos conduce a un vistazo de las verdades básicas de la fe cristiana, recordándonos quién es Dios y qué ha hecho por su pueblo en este mundo y en el veridero. El doctor Sproul lo guiará por las diferentes áreas de la teología, antropología y creación, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología y escatología. El deseo de R.C. Sproul, al escribir Todos somos teólogos, es enamorarnos con el majestuoso contenido de la escritura para hacer que la iglesia del Señor atesore su palabra por encima de cualquier otro libro. ¡Gracias!